Que no quiero hablar, estoy ocupada Si sigues así, te voy a bloquear Mensajes y llamadas Y todavía me preguntas Que si estoy enojada, no Cansada así de creerte, harta ya de escucharte Todavía no te callas Entiende que ya Que ya me di cuenta que tú solo sirves para ilusionar Que en tu cabecita no cabe la palabra fidelidad No me llames ya, no me busques ya Entiende que no Que todo en la vida tiene un límite Y el mío ya llegó Hoy veo que eso que me decían mis amigas El tiempo les dio la razón Pues tú no eres más Que un perfecto cabrón Ya no me hagas preguntas Eso sí, eso sí me incomoda Si hay dolor en mi alma y lo que haga en mi cama Ya no importa Ya no te importa Entiende que ya Que ya me di cuenta que tú solo sirves para ilusionar Que en tu cabecita no cabe la palabra fidelidad No me llames ya, no me busques ya Entiende que no Que todo en la vida tiene un límite Y el mío ya llegó Hoy veo que eso que me decían mis amigas El tiempo les dio la razón Pues tú no eres más que un perfecto cabrón